No son una ni son dos, las Bettys están dominando el mundo. Se dice Betty. Yo soy Betty la Fea, o simplemente Betty la Fea. Es una de las telenovelas más famosas del mundo entero. Desde su estreno en Colombia en el año 1999, ganadora de premios y parte de la cultura popular, Betty ha encantado a varias generaciones, sobre todo ahora, que se encuentra disponible en Netflix. La historia de Beatriz Pinzón ha pasado por todo el globo, y por eso no es sorpresa que varios países la hayan adaptado creando sus propias Bettys. Actualmente Betty tiene el récord Guinness a la telenovela con mayor número de adaptaciones en toda la historia de la televisión. Y acá te presentamos a todas esas primas lejanas y no tan lejanas de Betty la Fea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!